La leyenda de Shushao Con un ruido sordo, la puerta de la habitación se rompió. Los guardias de afuera entraron a la habitación. El líder de los guardias comentó, ¡Cuarto maestro! ¡Cuarto maestro! ¿Qué pasó? Todos miraron horrorizados a las dos personas en la cama. La habitación estaba hecha un desastre. Había agua por todas partes. La alfombra era un caos. Las mantas habían sido tiradas en el suelo, con sus ropas por todas partes. En la majestuosa cama, un hombre y una mujer estaban en una posición íntima, enredados. Se miraron fijamente a los ojos, luego a la puerta. ¿Quién les permitió entrar? En ese instante, Yue Shi y el resto se sintieron como si hubieran sido arrastrados por un tifón. Sí, esta persona era Sugeyue. Las caras de todos estaban pálidas. Algunos de ellos cayeron de espaldas al suelo. En menos de tres segundos, la puerta había sido cerrada. Después de un largo rato, las dos personas en la sala se miraron entre sí y exclamaron, ¿Tú? Un silencio mortal envolvió la habitación. Las luces iluminaban la habitación silenciosamente, ocasionalmente lanzando una chispa. La pálida luz de la luna entraba por una ventana. La ciudad de Huepeng a esta hora de la noche era refrescante y ventosa. Los que eran expertos en artes marciales eran adeptos en su sentido del oído, especialmente en la noche tranquila. Las voces de los hombres que se encontraban afuera se movían lentamente hacia la habitación. Fueron los guardias cotillando cuidadosamente sobre su amo. El maestro se ve serio por lo general. No esperaba que él disfrutara de este tipo de juegos. Obviamente, era fuerte. Sus ropas estaban por todas partes. ¡Qué intenso! Esa mujer tiene suerte de ganarse el afecto de nuestro maestro. Esa mujer tiene una figura bonita, dos piernas largas y justas. ¿Estás loco? Esa mujer es del maestro. Te sacará los ojos. ¡Ja! Hermano Sang, ¿quieres decir que deberíamos olvidarnos de todo esto y hacernos los ciegos? He estado en la residencia durante muchos años. No pienses en eso. Aunque el genio del maestro ha mejorado, te dejará ir. En aquel entonces, era bastante abusivo y temido en toda la residencia. Escúchame, no me equivoco. Sin embargo, esa esclava tiene buena figura porque... ¿la encuentro un poco familiar? ¿Estás familiarizado con cada una de las bellezas? Los guardias se rieron en voz baja y se alejaron de la habitación. En la habitación, los dos permanecían enredados en la misma posición, agarrándose mutuamente de las gargantas, con las piernas entrelazadas. Cuando sus ojos se encontraron, una gama de emociones complicadas cruzaron por su mente. El viento soplaba en la habitación desde la ventana. Las cortinas de satén rojo revoloteaban en el aire a través de su campo de visión, borrando sus apariencias. El tiempo pasó lentamente. Los sonidos de tambores emitidos por el reloj resonaban en la sala gigante. La mirada en sus ojos se enfrió. Desde el choque inicial, seguido por la timidez, luego la frustración y la hostilidad, vino un sentimiento de calma. Soltaron sus gargantas en las gargantas del otro por última vez, retrocediendo. Xu Xiao levantó una manta de seda, cubriendo su pecho expuesto. Miró al hombre que estaba frente a ella sin pestañear. En este momento, había suprimido todas sus emociones, dejando solo un tinte de cautela. El hombre, enfurecido, también se calmó lentamente. Su mirada era fría. Sus cejas fruncian el ceño, pero no tenían intenciones hostiles. Retomó su expresión, estoica, pareciendo perezosa, pero fría. Al cabo de un rato, el hombre se levantó de la cama sin importarle. Caminó abiertamente hacia el centro de la habitación y se puso la bata que se había quitado anteriormente, revelando su pecho bronceado. Inesperadamente, demostró otro gesto de bondad, revolvió el desorden en el suelo y levantó la bata de Xu Xiao, que estaba empapada. Se acercó a ella, levantando su ropa mojada con la mano, extendió la otra mano y dijo —Entrégalo. —¿Qué? Xu Xiao frunció el ceño. —¿Entregar qué? Sugeyue la miró de soslayo, insinuando implícitamente que ella no pretenda ser una tonta. —Desde que Yan Suen escapó a su antiguo nido de mendigos del gremio de Datong, ¿se ha vuelto tan escaso de dinero? ¿Tienen que mandarte a cometer pequeños robos? —¿Qué dijiste? Xu Xiao reprendió. —¡Mírate! Sugeyue la miró claramente, luego con desdén. —Eres carne muerta, pero aún eres tan arrogante. Xu Xiao se sentó en la cama y permaneció en silencio. Con una mirada fría en su rostro, había sido completamente derrotada esta noche. Se sentía innegablemente frustrada, maldiciendo la suerte infame que había tenido últimamente. En el instante en que vio la cara de Xu Geiyue, sintió una indescriptible sensación de alivio, por mucho que no quisiera admitirlo. Quizás ser capturada por él era mejor que otras posibilidades. Por lo menos, no sería ejecutada de inmediato. Ella sabía que la capital no la quería, solo quería su cabeza. Entrégalo, dijo Xu Geiyue obstinadamente. ¿Qué? ¿Deja de fingir? Se burló el hombre, mirándola fríamente. Justo ahora en el claustro, fuiste tú, me robaste algo, ¿necesitas que lo diga? Xu Shao se dio cuenta, sin embargo, ella respondió obstinadamente. ¿A quién le importan tus cosas? Solo te lo quité y lo tire. Si quieres que te lo devuelvan, envía a alguien de esta maldita residencia para que busque en el lago. Xu Geiyue levantó sus cejas lentamente. Había una mirada deprimida en sus ojos. Xu Shao lo miró obstinadamente sin una onza de miedo. Con un swash, Xu Geiyue arrojó la ropa mojada en la cara de Xu Shao, girándose para caminar hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, un sirviente corrió hacia él. Xu Geiyue le dio unas simples órdenes para buscar en el lago un colgante de jade. El criado, al oír sus palabras, pareció perplejo. El lago no era grande y se podía rodear con un bote en una hora. Sin embargo, tenía más de 40 pies de profundidad. Era como buscar una aguja en un pajar. Uno de los sirvientes levantó la cabeza y objetó. Maestro, esto... Antes de que el criado terminara de hablar, Xu Geiyue abofeteó al hombre con fiereza, haciendo que bajara la cabeza. ¿Quién te permitió levantar la cabeza? El sirviente asintió con miedo, sin atreverse a levantar la cabeza. Xu Shao estaba aturdida. La entrada de la habitación daba a la cama y ella todavía estaba desnuda. Xu Geiyue se volvió para mirar a Xu Shao. Ella se había puesto la ropa mojada. Sin embargo, como estaba hecho de un material delgado, parecía transparente, agregando algunos toques seductores. Xu Geiyue miró a Xu Shao y frunció el ceño. Al ver que su expresión no era la correcta, se sintió incómodo. Se acercó a una hilera de armarios y abrió uno de ellos. De repente, la expresión de Xu Shao cambió. Antes de que tuviera tiempo de llamar, una mujer atada cayó al suelo con un ruido sordo, aterrizando a los pies de Xu Geiyue. Xu Geiyue respondió rápidamente. Él confundió a la mujer que se escondía en el armario como un asesino. sin ninguna piedad, antes de que su cuerpo tocara el suelo, la pateó, haciendo que saliera de la habitación como un balón de fútbol. Xu Geiyue no usó una fuerza excesiva. Mientras miraba a la seductora mujer, tendida en el suelo, medio desnuda, se quedó atónito. Frunció el ceño pesadamente, aparentemente, en sus pensamientos. La mujer se había asustado fácilmente por los acontecimientos anteriores. La noquearon por ninguna razón, encontrando que había sido encarcelada en el armario después de despertarse. Después de mucho tiempo, finalmente fue liberada, pero antes de que tuviera tiempo de gritar pidiendo ayuda, le dieron una fuerte patada en el cuerpo. En este momento, frente al hombre intimidante, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. ¡Oye! ¡No la lastimes! Sugeyue se dio la vuelta y vio la torpe mirada en la cara de Shuxiao. Se dio cuenta, dado que la esclava disfrazada era Shuxiao. Esta debe haber sido la esclava inicial preparada para él por Tian Shengshou. Después de que resolvió sus pensamientos, Sugeyue ni siquiera miró a la mujer en el suelo. Se acercó al guardarropa y sacó un juego de ropa. Luego se acercó al lado de Shuxiao y se la arrujó. Sonriendo levemente, dijo sin emoción, Shiner, ¿todavía eres tan despiadada? ¡No me llames Shiner! Respondió Shuxiao con frealdad. Ella no se quitó la ropa mojada, sino que se puso la ropa limpia sobre el cuerpo. Cuando terminó su oración, escuchó un gruñido de ira a su lado. Sugeyue se abalanzó sobre Shuxiao como un tigre, sujetando su cuerpo debajo de él. Envolvió sus piernas alrededor de las de ella, usando una mano para sujetar su barbilla. Con ferocidad y crueldad, dijo, ¿Cómo te llamo entonces? ¿Jingyuer? ¿O qué? ¿Shuxiao? La expresión de su geyue era solemne. La mirada en sus ojos señalaba una tormenta a punto de desvanecerse. La fuerza que usaba para sostener la barbilla de Shuxiao aumentó. Con una voz ronca, agregó, ¿Y? Ahora te has puesto del lado de Yan Suen. ¿Estás ignorando tu linaje ancestral? ¿Cambiaste de apellido? ¿Por qué no cambias tu apellido a Yan? Shuxiao miró a su geyue con frialdad en la cara y ordenó, déjame. ¿Seguimos? Se burló su geyue. ¿A dónde crees que vas? ¿Estás aquí en Tank para tu vieja llama que se va a casar o para desviarte de Yan Bei? ¿Por qué no me di cuenta entonces que nuestra pequeña Shin Air era una receta sonriente para el desastre? Su geyue, te lo advierto, suéltame. ¿Me lo adviertes? Su geyue esbozó una sonrisa siniestra y entrecerró los ojos fríamente. Shin Air, ¿es esta la primera vez que me ves cuando he temido su geyue? ¿Alguna advertencia de alguien? Shuxiao no pensó más, usó sus dedos para arañar el cuello de su geyue. Su geyue no tardó en reaccionar y echó hacia atrás su cuerpo. La mano de Shuxiao lo agarró por el cuello destrozando su ropa. Su geyue aflojó su agarre en la barbilla de Shuxiao, sus dedos rozando su piel clara y su clavícula definida. Con otra sonrisa siniestra, él comentó y no puedes esperar más. La expresión de Shuxiao se mantuvo sin cambios. Ella entrecerró los ojos con ira, pateando la axila de su geyue. Él no era un personaje ordinario, como estaría en una posición desventajosa en una batalla cara a cara. Usando sus manos para sostenerse, ejecutó un salto mortal en el aire. Cuando aterrizó en la cama, usó sus manos para sostenerse nuevamente, arrastrándose hasta el costado de Shuxiao y sometiéndola de nuevo. Sus caras se pegaron una a la otra, sus respiraciones soplando en la cara del otro. Shuxiao gruñó de ira. Con rabia, lanzó un puñetazo hacia el hombro de su geyue, que bajó el hombro, su cuerpo sacudiéndose hacia afuera. El cuerpo de Shuxiao rodó hacia afuera con él. Su geyue la agarró por la cintura y rodó hacia atrás, haciendo que las mantas se envolvieran alrededor de ellos como una bola de masa gigante. Su geyue aprovechó la oportunidad para someter las manos de Shuxiao y obligar a sus piernas a someterse. Shuxiao se resistió con fuerza, pero como la manta los había envuelto a ambos, no pudo liberarse. Junto con el hecho de que su geyue era más fuerte que ella, se dejó caer sobre la cama poco después, jadeando sin aliento. Como no podía vencerlo, arqueó la cabeza para morderlo. La ropa de Shuxiao había sido destrozada durante esta pelea, exponiendo grandes cantidades de su piel. Shuxiao se puso roja de vergüenza, mirando amenazadoramente a su geyue, su pecho rebotando hacia arriba y hacia abajo con ira. ¿Todavía no admites la derrota? ¡Escoria! Shuxiao respondió con frialdad. Su geyue estaba tendido encima de Shuxiao. Al escuchar su respiración intensa, los latidos rápidos del corazón y oler su fragancia natural, la expresión de su rostro de repente se volvió más cálida. El hombre se rió con orgullo y dijo lentamente, ¿Todavía quieres pelear? Shuxiao se mordió el labio. Rara vez había perdido una pelea en todos estos años. De repente sintió un tinte de pánico indescriptible. Por alguna razón desconocida, ella solo quería dejar este lugar para no volver a ver al hombre frente a ella. ¡Vete! Shiner, ¿sigues diciendo esto? ¿No te molesta? La vestimenta de Shuxiao estaba desgarrada, revelando sus hermosas piernas. Las piernas de su geyue estaban envueltas alrededor de las suyas. Con el contacto piel con piel, el ambiente se hizo más cariñoso. Shuxiao miró implacablemente a su geyue y apretó los cientes diciendo, ¡Quiero apuñalarte! Su geyue se echó a reír, su mirada era encantadora, sus labios eran rojo carmesí. Con una actitud desenfrenada, respondió, ¿Por qué no agregar algunos golpes por encima de eso? Shuxiao se dio la vuelta enojada. Sin mirarlo a los ojos, ella no podía derrotarlo ni escapar. Estaban igualados en términos de artes marciales, pero su fuerza no era rival para su geyue. Además, había un gran número de guardias afuera. Pensando en esto, ella lloró. Enojada, ella replicó, ¡Sólo mátame ya! Su geyue se rió y la miró. ¡Shiner, no me digas que estás llorando sólo porque no puedes vencerme! ¡Qué raro de ti! La tensa atmósfera se aflojó. Los dos estaban todavía en una posición íntima. En este instante, la mujer inconsciente debajo de la cama dejó escapar un sonido mientras se preparaba para despertarse. Shuxiao se congeló. La expresión de su geyue cambió. Soltó la mano de Shuxiao, tomó una manta y la arrojó sobre el rostro de la mujer. Cuando aflojó su agarre, Shuxiao soltó un grito de guerra y salió de debajo de la manta. Estaba en una posición medio arrodillada mientras se preparaba para escapar de la cama. Su geyue rió fríamente, cogió la otra manta delgada y la envolvió alrededor del tobillo de Shuxiao. Shuxiao se maldijo a sí misma. Posteriormente, su geyue tiró de la manta hacia atrás con fuerza, haciendo que Shuxiao cayera al suelo y se enredara con el hombre de nuevo. En un instante, la cama se derrumbó con un sonido sordo, las cortinas de satén y perlas, las telas rojas y las brillantes perlas esparcidas por el suelo, enterrándolos debajo del lío. Las personas fuera de la habitación escucharon el sonido alto y claro. Solo quedaba la mitad de los guardias. La otra mitad estaba en el lago para encontrar el colgante de Jade. Un joven guardia le preguntó cuidadosamente al guardia del apellido Zhang. Hermano Zhang, ¿qué es eso? El guardia de apellido Zhang estaba sacando las orejas para escuchar. Él asintió y respondió misteriosamente. Creo que la cama probablemente se ha derrumbado. ¿La cama se derrumbó? murmuró el joven guardia. ¡Dios mío! Sugeyue quedó atrapado bajo un montón de seda, gastando mucho esfuerzo para salir del desastre. Sin embargo, cuando su cabeza saltó, su expresión cambió. Shushao estaba de rodillas medio delante de él. Su mirada era fría y sostenía un fragmento de madera roto que se había desprendido del marco de la cama en su mano. Un extremo del fragmento de madera estaba afilado y se presionó contra el cuello de Sugeyue. ¡No te muevas! gritó Shushao. Sugeyue rió despreocupadamente mirando fijamente el pecho de Shushao. Usa algo de ropa antes de hacerle esto a otra persona la próxima vez. Si no, no es intimidante. ¡Basta ya! Déjame ir inmediatamente. Sugeyue, Sergio, Shiner, debes haberlo entendido mal. Me estás manteniendo como rehén ahora. ¿Por qué me estás rogando que te deje ir? Sugeyue, no creas que no tengo remedio para rogarte. Si te mato, todavía podría escapar. Simplemente no quiero recurrir a eso. Aunque somos enemigos, no deseo matarte de esta manera. Hmm, eso es muy malo. Sugeyue se encogió de hombros. Mientras esté vivo, no te dejaré ir. Shushao entrecerró los ojos. No me obligues. Quiero forzarte. En este instante, una ráfaga de pasos de pisadas vino desde afuera. Se congelaron, sabiendo que los sonidos no eran de los guardias de Sugeyue. Cuando Shushao se distrajo momentáneamente, Sugeyue repentinamente retorció su cuerpo para evitar el arma de Shushao. Sin embargo, al mismo tiempo, Shushao notó lo que Sugeyue estaba tratando de hacer. Subconscientemente, empujó el fragmento de madera hacia adelante, infligiendo una herida en Sugeyue con un fuerte sonido. La sangre comenzó a brotar de su herida. Shushao se sorprendió. Sus ojos se ensancharon. Simultáneamente, la voz de Tiang Shenzhou se podía escuchar desde afuera. Maestro, ¿sigue despierto? Sugeyue y Shushao estaban sentados en esquinas opuestas de la cama. El fragmento de madera, tan grueso como un pulgar, se había incrustado completamente en el hombro de Sugeyue, causando que la sangre salpicara la mitad de la cama. Todo sucedió en un instante. Cuando Sugeyue fue golpeado por el fragmento de madera, Shushao lo vio abrir la boca. Habiendo experimentado un dolor tan intenso, estaba obligado a abrir la boca para exclamar de agonía. Sin embargo, Yang Shenzhou estaba parado afuera de la puerta. Yang Rusheng nació como oficial. Cuando era joven, se unió al ejército de Tang junto con su padre y se abrió camino en el territorio de Xi'an, si no fuera por el rey león de Yanbei, Yang Shisheng, el imperio Xi'an habría caído ante el imperio Tang. Yang Rusheng había sido el gobernante de las tierras de Hongshuan. Además, el padre de Yang Rusheng murió en esa batalla. Por lo tanto, el odio de Tang Shinshou por Yangbei fue bien conocido. En ese instante, si Sugeyue hiciera algún sonido anormal, rompería la puerta. Si Shushao aterrizaba en sus manos, el final sería inevitable. El primer pensamiento que cruzó por la mente de Shushao fue sentir su daga escondida debajo de la pantorrilla. Dadas sus habilidades, no tendría ningún problema en matar a un hombre herido a tan corta distancia. Sin embargo, olvidó que había perdido su daga mientras luchaba en el claustro anteriormente. En este momento crítico, la voz de Sugeyue hizo eco, sonando tan tranquila como siempre. —¿Es Lordean? —Es tarde. ¿Pasa algo? Shushao se sorprendió cuando levantó la vista. —Eso es. Escuché que una cosa importante perteneciente al maestro cayó al lago. Los guardias no pudieron localizarlo a pesar de buscar la mitad de la noche. Vine a preguntar si era necesario cavar una zanja para vaciar el agua a fin de facilitar la búsqueda. Sugeyue respiró hondo y sostuvo su sangriento hombro con fuerza, comentando en voz baja, —En ese caso, Lord Tian, gracias por sus buenas intenciones. Tian Shenzhou se rió y respondió, —Es un honor compartir las preocupaciones del maestro. —Si no hay nada más, Lord Tian, por favor, regrese para descansar. —Me despediré entonces. Maestro, tenga un buen descanso. Cuando el sonido de los pasos se desvaneció, la tranquilidad fuera de la habitación se restauró. Sugeyue respiró profundamente mientras se apoyaba débilmente en la cama antes de agarrar la pieza de madera expuesta. Apretando los dientes, sacó la barra en un tirón, haciendo una mueca de dolor. Trató de reprimir su gemido a pesar del intenso dolor. Con el objeto extraño eliminado, la sangre brotó. Shushao se quedó atónita mientras se apresuraba presionar la laceración abierta para evitar el sangrado excesivo. El intenso dolor por la presión en su herida casi hizo que Sugeyue se desmayara. Agarrándose de sus hombros, Shushao preguntó ansiosamente —¿Cómo te sientes? Espantosamente pálido y todavía apretando los dientes, Sugeyue respondió —¿Estoy bien? —No te muevas, te cubriré la herida. Shushao se levantó y corrió al cuarto de baño y al poco tiempo ella regresó con un cubo de madera. Con mucha agilidad se lanzó a la cama y limpió la herida con agilidad. —Aún quedan astillas dentro, necesito sacarlas. Sorprendida, Shushao levantó la vista para mirar a Sugeyue en sus ojos y preguntó con gravedad —¿Estás seguro de que puedas soportar el dolor? —No pierdas tiempo. Sugeyue resopló. Shushao encontró una daga y utilizando una llama que encendió con un poco de licor calentó la daga para desinfectarla. Al pasarle un paño a Sugeyue ella le aconsejó —Muerde esto cuando sientas dolor. Sugeyue lo tomó pero no lo puso en su boca simplemente lo sostuvo en su mano ilesa. Shushao no habló más y se enfocó en tratar su herida. La barra de madera creó una herida que era incluso más mortal que una daga normal. Incluso descontando el tamaño de la herida la laceración de la madera se había enganchado en su carne y las innumerables astillas la convirtieron en un peligro futuro de inflamación y sepsis si no se recolectan adecuadamente. Frente a una lesión de este calibre la mano de Shushao finalmente comenzó a temblar. —¿Llamamos a un médico? Shushao se mordió el labio inferior. Era completamente consciente de que una vez que el doctor llegara su identidad quedaría expuesta y sería un milagro si pudiera escapar. La única forma de que ella sobreviviera sería escapar durante el tiempo en que el médico acababa de llegar. Sugeyue le arrebató la daga y solemnemente declaró —Si no puedes manejar esto lo haré yo mismo. Antes de que siquiera terminara la frase ya comenzó a tocar su propia carne. —Déjame hacerlo lo haré. Shushao le arrebató rápidamente la daga después de lo cual miró a Sugeyue. Los ojos de Sugeyue estaban medio abiertos y parecía que no era de su incumbencia. Si su tez antinaturalmente blanca no revelara su estado de salud uno pensaría que el herido no era él. Respirando profundamente para calmarse Shushao continuó tratando a Sugeyue. Después de seis horas el sol ya había comenzado a salir. Empapada en sudor frío Shushao sacó la medicina curativa de la ropa que se había quitado cuando llegó por primera vez a este lugar. Lo aplicó a la herida de Sugeyue usando un pañuelo limpio. Cubrió su herida y con eso el tratamiento finalmente se completó. Durante todo el proceso Sugeyue no hizo un solo ruido y Shushao tampoco le había prestado atención para mirarlo. Ahora que había terminado descubrió que él ya se había desmayado y su frente estaba salpicada de gotas de sudor. Aunque se desmayó sus cejas permanecieron bloqueadas en forma de V. La toalla en su mano ya estaba empapada y su cabello estaba empapado en sudor como si acabara de ser sumergido en agua. Shushao lo acomodó en una posición para dormir y usó una toalla limpia y húmeda para limpiar las manchas de sangre y el sudor en su cuerpo. Cuando terminó encontró un pedazo de tela de algodón seco que usaba para secarle el pelo. El sonido del canto del gallo resonó desde lejos. Los sirvientes vinieron a saludar a Sugeyue pero se rieron y se fueron después de escuchar la voz ansiosa de Shushao que decía que Sugeyue no se había despertado. De hecho después de esa noche intensa era probable que Sugeyue necesitara descansar un día entero. De todos modos ya que iban a permanecer en la ciudad de Huepeng por unos días los guardias informaron a las sirvientas que no molestaran al maestro. Al volver a la cama Shushao vio que Sugeyue todavía estaba profundamente dormido. Bajando la cabeza la cara de Shushao habló al volumen de su noche agotadora. Al observar al hombre dormido su mirada recorrió lentamente sus bien definidas cejas sus ojos malvados sus labios carmesí y su boca de la que ella siempre había escuchado crueles palabras somos enemigos murmuró Shushao ella misma no sabía si estas palabras eran para Sugeyue o solo para ella ella continuó oficialmente yo era una esclava que traicionó al imperio mientras que tú eras un noble dentro del imperio personalmente mataste a Lin Xi Xi Xiang Xiao Xi Xiao Ba y muchos otros de mis parientes también nos obligaste a Miriam Yan Suen a tener patéticas vidas durante ocho años en la capital maté a tu abuelo a tus sirvientes y traicioné a la familia Sugui nuestro conflicto es uno que nunca se podrá resolver a menos que uno de nosotros muera no debemos sentir simpatía por los demás y que nos matemos es algo que debe esperarse mientras lo decía se esperaba moral y emocional lógicamente y de hecho antes de este incidente Xi Xiao nunca había vacilado en su convicción pero por alguna razón en este momento su voz se hizo cada vez más pequeña tanto que ella misma ya no podía escucharla murmurar mirando al hombre que todavía hacía una mueca mientras dormía Xi Xiao le acarició la herida independientemente de lo que sucedió te debo mi vida Xi Xiao susurró en voz baja Sugui lo siento la habitación estaba completamente en silencio mientras salía el sol de la mañana arrojando las sombras de la ventana al suelo Xi Xiao se sentó a un lado de la cama y se inclinó junto a su geyue una abrumadora ola de cansancio la sobrecogió mientras se dirigía a la tierra de los sueños traducción al español Akatsuki mi castillo de arena blogspot y se fundó la sobrecogió la sobrecogió la sobrecogió Gracias por ver el video.